Amor mío Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mir tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de piel Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh amor Oh amor Compartido Amor Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre Y siempre tengo que esperar paciente El pedazo El pedazo que me toca de ti Relampagos de alcohol Amor Las voces solas llorar en el sol Amor 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 Mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido, mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo aunque estés compartiendo Tus labios tienen el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo aunque estés compartida Tus labios tienen el control Y sigo esto con 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 el control